Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es El Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos vídeos ustedes pueden oír todos los cuentos que he ido grabando a lo largo de estas dos temporadas en mi podcast El Cuarto de Atrás, en Spreaker o en Spotify, o suscribiéndose a mi canal de YouTube El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil, ahí pueden ver todo mi contenido. Hoy vengo a leerles un cuento de Robert Balser. Robert Balser es un importantísimo escritor suizo de habla germana que nació en 1878. Escribió algunas novelas pero sobre todo tiene reconocimiento por sus relatos breves en verso y en prosa. En vida contó con la favorabilidad de la crítica y tuvo reconocimiento de escritores tan importantes como Musil, Hess, Rilke y hasta el propio Kafka que aún antes de escribir ya lo leía y lo promovía en sus círculos literarios. No obstante que la crítica le fue favorable tuvo una vida personal bastante agitada en donde los problemas personales y de acople social así como los problemas económicos fueron la constante hasta su reclusión en un sanatorio mental a instancias de su hermana en donde permaneció hasta su muerte. Hubo un momento en donde fue dado de alta pero él por propia voluntad decidió quedarse en el sanatorio. Antes de ser recluido en el sanatorio desarrolló una forma de escritura que se llaman los microgramas que son pequeños escritos en una letra minúscula entre 1.3 y 3 milímetros en distintos papeles. Hoy por hoy se preservan 526 folios de distintos tamaños que son papeles envueltos, recibos en donde él iba escribiendo. Descifrarlos y publicarlos les tomó a los expertos en Bálser hasta 1985 para poder publicarlos. Hoy lo quise invitar porque hace una semana leímos un bellísimo cuento de Fon, una crónica de Juan Fon que hablaba precisamente de Bálser y es por eso que hoy traigo esta lectura. Se llama Ilusión y dice así. Al menos poseía un mapa que colgaba en la pared de mi escritorio y sobre el cual podía cuantas veces tuviera ganas recorrer el ancho mundo con la punta de la nariz o del dedo. La enorme y dispersa Rusia me fascinaba ya como cuerpo. En el centro de aquel poderoso cuerpo, como un punto fijo, hermoso, íntegro, quedaba la ciudad de Moscú, plateada por la nieve. Tirados por alegres caballos, diminutos y graciosos trineos volaban sobre la nieve a través de las extrañas calles. Magníficas, las luces brillaban en las ventanas de los palacios principescos cuando empezaba a oscurecer y era estupendo ver asomarse a ellas figuras femeninas en apariencias dulces y hermosas. Canciones antiquísimas, canciones rusas impregnadas de melancolía nacional empezaron a fascinarme con su embrujo sonoro. Entré en una casa de placer y pude mirar de hito en hito a esas mujeres altivas rusas. Sonreían, pero era una risa indeciblemente despectiva, como si amaran y despreciaran a la vez aquella vida. Se interpretaron bailes maravillosos, pinturas de fabulosa belleza, hornaban las paredes de los salones de arriba a abajo. No vi casi nada innoble, ya fuera porque los ojos se me llenaron de lágrimas ante aquel encanto visible e invisible, ya porque me alentaba el prejuicio de encontrarlo todo bello. Me senté a una de las mesas, ricamente servidas, y aguardé lo que debía venir. Gente alta y tocada con gorras empezó a servirme vinos, y de pronto avanzó hacia mí una dama, gran señora de pies a cabeza, que convencida del decoro, del que yo, feliz como estaba, hacía gala, se sentó a mi mesa siendo una venia amable y de inefable gracia. Y en el lenguaje que todo enamorado entiende, me ordenó servirle una copa de vino. Bebía sorbitos como una ardilla. En el curso de nuestra conversación, yo empecé de pronto, cosa extraña, a entender el ruso, y le pedí que me dejara besar su mano. Ella lo hizo, y yo me estremecí de placer al poder posar mis labios en aquella dulce, pálida y blanca maravilla, pura como la nieve. Era como absorber una nueva fe en Dios, mediante el contacto y el movimiento a los que me entregué con toda la fuerza y el placer de mi alma. Ella sonrió, y me trató de persona simpática. Y luego, luego, ¡ay, mísero de mí! Se desvaneció todo aquello, y volví a hallarme sentado en la habitación donde estaba escribiendo, absorto en mis pensamientos. Nuevas ideas empezaron a invadirme. Era como si tuviera que arrastrar peñascos. Ya era medianoche pasada. Envuelto en la niebla de mis fantasías, me acerqué a la fría ventana abierta, y me entregué a la visión de la quietud avasalladora. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle like y, por supuesto, dejarme todos sus comentarios. Gracias.